Bueno, me encuentro con Darío Lopilato, bienvenido Villa Carlos Paz, y también con Marcelo de Vélez, bienvenido Marcelo. ¡Fuerte el aplauso de la gente que está detrás de cámaras! Bien, bien, porque mirá, yo fui papá en noviembre y el gordo era muy chiquito, yo no quería hacer temporada y apareció Gonzalo Farinha con esta idea, me propuso un actor, me dijo Darío Lopilato, digo, si es Darío... No, de verdad. No se conocen ustedes. Yo tengo un formato que parece que todo lo que digo lo digo en broma, pero estoy hablando en serio siempre. Y lo convenció a Darío que fue más difícil que convencerlo a Bublé. Y ustedes se ven la cara todos los días. Sí, todos los días, prendemos la tele, la repetición, la verdad que es un placer enorme laborar con Marcelo porque nos conocemos tanto, es arriba, abajo del escenario. Cuando él me dijo de la obra, no lo pensé directamente, le dije, bueno, mirá, me mando con vos y me mandé, de eso se trata, es hermoso. Cuando la leí no me gustó, ¿no? Para mí es la parodia de que el ser humano está preso de una estructura, ¿no? Si vos te morís, te desmayás en la puerta del hospital alemán y no tenés el carné de Osde al día, no, digamos, un médico al que oficia mejor. Te morís en la vereda, ¿no? Y acá pasa lo mismo, él le dice a mi personaje que su única garantía es su palabra. Nosotros comenzamos la gira acá en Carlos Paz, para nosotros fue muy importante comenzarla porque se había planteado desde primer momento una gira nacional y como primer destino y vuelta, porque volvemos en Semana Santa. Así que... Tal cual. ¿Vuelven a Carlos Paz para...? Para Semana Santa, nos quedamos hasta el 5 y en Semana Santa volvemos una semanita más a la Villa. Está bien, pero también se van de gira por todo el país. Vamos a... Es más, te digo, yo te podría decir, gira nacional e internacional. Ya se pautaron, sí, Uruguay, Chile no. No, Chile no, Chile no. No, Uruguay, Perú... ¿Qué es lo que? Sí, ahí vamos. ¿Por ahí? Paraguay también. Por ahí la llaman a la hermana del señor y se van para más arriba. Ojalá, ojalá. Nunca se van. Pero la vamos a traducir. ¿Le gustaría que vos lo casás con hijos? ¿O no? Bueno, hay una noticia que la vamos a dar ahora, no le vamos a decir a nadie. No, no. ¿Qué se traen ustedes? No, mirá, acá el único que puede hablar de todo ese tema autorizado es el señor Marcelo de Vélez. Bueno, a ver, Marcelo... Es verdad lo que está diciendo. Los derechos teatrales salieron recién en septiembre del año pasado y no estábamos los seis, Florencia Peña faltaba y tenemos que estar los seis. Así que estamos cada vez más cerca. Flor ahora va a ser Cabaret y si volvemos vamos a estar los seis. Así que bueno, ojalá... Bueno, fuerte el aplauso, otro aplauso, no. Y bueno, nosotros le vamos a tirar toda nuestra energía para que así sea. Y la verdad, felicitaciones a ambos por esta obra maravillosa. ¿Te gusta? ¿Vos tenías buena jefa de claque? Flor pidió como 80 aplausos, pero muy bien, ¿eh? Muy bien, pero los aplausos me dio... Está muy bien. Perdón. Nos corró de todo. ¿Estás llorando, Darío? Estoy con ella. Es verdad, es verdad. Está bien. A ver, yo me perdí de chiquito en la playa, en Varese. Entonces a mí los aplausos me suenan... Me acuerdo cuando me llevaban en anda al bañero, desesperado, y apareció mi mamá. Y encima después me caguaparon, mi vieja. Entonces me da como un poquito... Eso sucede arriba del escenario. Porque cuando él habla, lo que me cuesta concentrarme. No te hace una idea. Él eso lo va a saber porque la verdad que es una obra que tiene un ritmo, tiene una... Hay que seguirle el hilo, claro. Una cosa. Se perdió, hay que darle la pastillita. ¿Cuántos años tiene, Darío? 22 años. Tiene 22 años y ya se tiene la pastillita. Enamorado. Fíjate, fíjate como ella, viste, ella dijo, tiene 22 años y siguió como si nada. Darío tiene 38 años, de verdad. Pero viste que pensá que tiene 22, yo le doy 26, 27. Está bien, está bien. Porque si no, no podría ser coqui nunca, jamás. Bueno, a los dos nuevamente, gracias. Y bueno, para terminar la nota, fuerte el aplauso nuevamente. Entonces, vamos, el aplauso a todos y gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos y que sean los éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.